La graca, de María, la pone larga, el cabezazo, al palo con terremate, un gol de Juventus, un gol. El gol. Pronto, próximo Marco da Graca ha puesto el 1 a 0. Sí, muy, las distracciones, ¿no? Ahí Ángel Saldívar es el que le gana, ¿no? Federico Gatti, pegan el poste y está muy atento Marco da Graca, ¿no? Para hacer el contrarremate ahí, incluso Raúl Ángeles le alcanza a desviar, pero no lo suficiente para mandar la tiro de esquina, pegan el poste y da Graca contrarremate. ¡Gracias!